Bueno, se viene el verano y no hay otra cosa que pensar que en las vacaciones y para eso no hay otra cosa que el argentino piense en la costa argentina y para eso vamos a hablar con el secretario de turismo de Villa Gesell, Marcelo Iglesias. Bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que muy contento de llegar a una ciudad que la verdad es tan querida para nosotros porque siempre hay encuentros de rosarinos en nuestra ciudad, así que es como estar también en casa. Marcelo, fueron dos años de pandemia, dos años donde el turismo estuvo castigado como muchos de los otros emprendimientos, pero el verano afectó muchísimo. ¿Cómo se viene este verano para ustedes? La verdad que en nuestra ciudad tuvimos el primer seso de calidad sanitaria para actividades turísticas en el post-pandemia, durante la pandemia lo desperanzamos y eso nos posicionó también a que hoy hay un sistema de calidad en nuestra ciudad que hace que quienes nos visitan pueden de verdad tener una experiencia mucho más placentera y satisfactoria en función de los servicios que brindamos y en cómo ha normalizado. Algunos hábitos han creado y creo que están muchísimas situaciones contenidas en nuestra ciudad así que vamos trabajando día a día para seguir brindando buenos servicios de calidad con diferentes ofertas, con diferentes tipos de productos para una ciudad que verdaderamente es multitario y tiene para todos los bolsillos y también para todos los niveles de exigencia. Me nombrabas los bolsillos y era lo que te iba a preguntar, estamos inmersos en una inflación no podemos ser ajenos a esto y en vacaciones uno siempre trata de tener lo mejor y al menor costo, ¿no? ¿Cómo están los precios en GESEL? Mira, la verdad que depende, como te decía, como va a multicargue, depende de lo que busques y de qué tipo de servicios. Por ejemplo, si vas a un inmobiliario, a un departamento de dos ambientes para cuatro personas, puede arrancar de los 10.000 pesos y bueno, después ahí, del día, ¿no? Estamos hablando. Y ahí dependiendo de la zona donde lo ubiques, qué tanta cercanía o no a la playa bueno, te va a ir variando el precio. Pero también te puedo mencionar lo que es un menú ejecutivo, ¿no? Que hoy un menú ejecutivo sin bebida está aproximadamente 1.600 pesos y con bebida puede derrotar los 2.000 pesos y si vas un poquito más a la zona centro capaz que puede llegar a los 2.200 con bebida. Menú ejecutivo hoy y esto lo hemos presentado en octubre. Más allá de lo que mencionaba de la inflación, creo que nosotros trabajamos muy bien la oferta con todos nuestros prestadores y tratamos de concientizar en esto y no son situaciones de precios que se van moviendo día a día, ni semana a semana, sino que están proyectados para temporada, para que también quien esté nuestro tarifario www.gesel.tour.ar en novedades puede buscar el tarifario, escroleando hasta llegar a ella y ver el tarifario, planificar su gasto y a partir de allí entrar, por ejemplo, en la sección de alojamientos de la misma página y tener contacto directo con alojamientos y mobiliarias, poder tratar de consultar en forma directa con el prestador ese tipo de servicios que está buscando, con su categoría, ser un departamento, una para hotel, un spa, una cabaña, el Mar de las Pampas, la Gaviotas, Mala Azul y Villa Getel, todos contenidos en una misma web y con una oferta muy variada y destaco esto que es uno a uno, contacto directo entre el consumidor con el prestador. Bien, bien. Bueno, para terminar, Marcelo, antes de agradecerte, invitarte a que invites a la gente de Rosario y de alrededores a que este verano pase por Gesel. Totalmente. Bueno, este fin de largo también es una buena oportunidad, el fin de diciembre que ya se avecina, para que diciembre vamos a tener la fiesta del arte y bueno, si no se llega este fin de largo, ya de cara a la temporada, la verdad que los esperamos con muchas actividades, con nuestro bosque, nuestra playa, nuestra rambla para caminar, muchas actividades deportivas, la Reserva Natural Paro Grandís y por supuesto toda la cultura de nuestra ciudad con su ejido urbano y regular que te invita también a perderte y a encontrarte brevemente con vos y ni poder desconectar y conectar con lo que necesitas para volver a cargar batería. Marcelo, muchísimas gracias, un placer para mí, ¿eh? Igualmente, un saludo y bueno, los esperamos en nuestra ciudad. Nos vemos, un abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau.